Música ¿Y qué pasa si yo le digo que no a mi marido? ¿Se va a gustar con mi esposa si le digo que no? ¿Lo va a comprar? No, 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 no Por eso es importante que así como tomamos decisiones que son para ahora, para este momento también tengamos la información para aprender a tomar decisiones a largo plazo El día de hoy les voy a estar hablando de uno de los eventos más importantes en la vida de las familias, en la vida de las mujeres porque como ustedes saben, las mujeres vivimos más tiempo que los hombres Pero vamos a pensar esto, nosotros vivimos más tiempo que los hombres nos pagan menos dinero que los hombres lamentablemente, se les aportamos menos dinero al seguro social Jessica, cuando viste a Lucie dice que tomas un tiempo libre de trabajar Entonces, significa que estos tres meses no aportaste dinero al seguro social, ¿correcto? Música Empezamos por ahí Se enfermo el niño chiquito Dejamos de trabajar Significa que tenemos menos dinero Menos dinero para la aportación Por eso es que es tan importante saber lo que estamos haciendo y a donde vamos Música